Y un gallina mis amigos en el escenario, en el marco musical presupuesto, conjunto musical casino, centro provincial, Rías. Muy buenas tardes, estimado público, en general que se encuentren en esta vez pues con la palomita ovacina. Aquí traemos también unos temas musicales para esta gente linda guanoqueña, Ancashina y los demás visitantes, público presente y adentro con esa música. Música 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 Soy pica florcita, llegando, volando, llegando, volando por la espinera. Música 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 Música